Me ha mostrado, el Señor, lo que es bueno y lo que pide Él de mí. Me ha mostrado, el Señor, lo que es bueno y lo que pide Él de mí. Hacer justicia, misericordia y ser humilde ante Él. Me ha mostrado, el Señor, lo que es bueno y lo que pide Él de mí. Me ha mostrado, el Señor, lo que es bueno y lo que pide Él de mí. Hacer justicia, misericordia y ser humilde ante Él. Me ha mostrado, el Señor, lo que es bueno y lo que pide Él de mí. Me ha mostrado, el Señor, lo que es bueno y lo que pide Él de mí. Hacer justicia, misericordia y ser humilde ante Él. Me ha mostrado, el Señor, lo que es bueno y lo que pide Él de mí. Amén. Amén.